Estamos aquí nuevamente en vivo, porque así quedaron las cosas y se acomodaron. Ya lo vieron, platicamos ahorita con Nidia, que es de voleibol. Ahorita vamos a hablar con Pat Carrillo. Esperemos que se puedan conectar, insisto, hagan sus preguntas. No tengan miedo, seguramente si no resolvemos algo, pues habremos de resolverlo de alguna u otra forma. Así que no hay problema. Y qué gusto también que se puedan aquí conectar. Un saludo aquí a Mr. Barber Factory. Qué gusto que nos puedas acompañar. A ver si por ahí ya está involucrada en cuestión. Vamos a ver. Mitad de semana, ¿cómo les va ahí con la lluvia? ¿Cómo les ha ido? Ya se extrañaba ya para refrescar un poquito. Vamos ahorita, insisto, que se conecte. La señorita Pat, Pat Carrillo. Y arrancamos y más tarde a la una. Tenemos otro en vivo, así que por aquí nos vamos a ver. Miren, ya hablando de la reina de Roma. Va llegando. Y ya debe estarse conectando en un momento más. ¿Qué tal, Pat? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Hola, hola. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. No, no, no. Y me voy a hacer platicar contigo. Pues, no, hombre, muchísimas gracias. Y, bueno, por supuesto, antes de iniciar quisiera darte las gracias por esta invitación que, bueno, para mí es un honor, ¿no? No, al contrario. Mira, yo creo que el honor también es mío porque al final de cuentas yo agradezco ese entusiasmo tuyo. Porque sin los invitados realmente quizás no existiría un entrevistador, quizás no existiría un medio de comunicación. Pero acotando en esta transacción o relación que recién comenzamos y en esta entrevista que vamos a hacer, pues simplemente también es la gratitud, el sentimiento de gratitud es mutuo, es afectivo hacia tu persona. Porque desde el momento uno, el día uno, yo noté esa disposición tuya y también lo agradezco, insisto, porque el comunicador existe cuando existe algo más, igual a la redundancia, quien está enfrente de él. Así que te agradezco también y vamos a platicar y que, insisto, que la gente se integre, pregunte lo que quiera. Obviamente con su bebida calma, tampoco se ha montonado, ¿no? Pero, pero mira, yo creo que hay que comenzar por algún lado. Y este lado es, bueno, yo creo que primero, antes que otra cosa, aunque a la distancia estamos lejos, pero se siente ya muy cerca. Yo creo que hay que empezar por algunos conceptos que me gustaría que la compartieras a la gente, que es qué significan para ti y que de una u otra manera vayamos avanzando poco a poco y que también, insisto, sobre la plática, surgirán otras cuestiones. Yo creo que aquí lo fundamental es, me gustaría aterrizar o atacar, el tema de la comunicación. Bueno, siempre para mí la comunicación es un arte y no solo para mí, es como un idioma universal. Llámese el idioma, llámese el dialecto, como quieras llamarlo, pero la comunicación en tu vida, ¿qué significa? ¿Qué significa la palabra? Uy, la verdad tiene muchos significados, pero realmente la comunicación en mi vida es, más que nada, llevar ese mensaje importante hacia los demás. Porque no hay nada más importante que alzar la voz, hacerse notar, sea cual sea el tema que uno quiera, pues, expresar. No hay nada mejor que es eso, expresar lo que uno quiere, desea, a dar a conocer. Y que sin duda alguna es algo padrísimo, ¿eh? Es algo realmente apasionante. Es apasionante, pero ¿no crees que a veces hay distorsiones en la comunicación? Más allá de esa pasión, existe a veces una distorsión. Ya depende del enfoque de cada quien, sobre todo de los temas y los giros, ¿no? Bueno, yo ahora sí que, pues, no me meto a grandes rasgos, pero hay comunicación buena como comunicación mala. De ahí depende de qué manera o de qué lado quieres estar. Claro, eso es cierto, eso es cierto. Y tratamos no de ilustrar aquí todos esos ejemplos buenos o malos, tampoco, insisto. Pero sí era bueno empezar por ese contexto general, porque luego viene esta parte tuya específica, que has estado también, ciertamente, en la conducción, en la radio. Y me interesa y me intriga saber también cómo ha sido toda esa experiencia, tanto, pues, en el rubro, simplemente tu experiencia. Porque al final yo creo que es imponente estar frente a una cámara, incluso frente a un micrófono, ¿no crees? Creo yo, que no sé cuál fue, te contaré un poco mi experiencia. La primera vez que estuve frente al micrófono, la verdad, tenía pavor. Pensé que era, no sé, lo peor del mundo, porque no sabía ni siquiera cómo expresarme. No sé cómo fue tu caso, digo, ya me aventaneé, pero no importa, por eso se trata, somos humanos. Y así se empieza. Pero, ¿cómo fue esa experiencia tuya? Cuéntanos. Pues, mira, la verdad que todo este tema, si bien tienes razón, llevo varios años dedicándome a esto, para que la gente que se acaba de conectarme con nosotros. Así es. Bueno, me presento rapidísimo. Bueno, pues, yo soy Patricia Carrillo, tengo 32 años, estudié la licenciatura de mercadotecnia, sin embargo, toda mi vida me he dedicado al tema de los medios de comunicación. Desde luego estudié, porque eso sí, hay que prepararse. Para presentarse enfrente de una cámara, uno se tiene que preparar, si no, pues, qué chiste, ¿no? Entonces, sí, la verdad, soy conductora, soy locutora profesional, y bueno, aparte de mercadóloga, también soy emprendedora, orgullosamente emprendedora. Entonces, el tema de los medios de comunicación, sin duda alguna, es más que evidente que el pararse frente a una cámara, pues, totalmente te impone, ¿no? Ahí es donde uno debe de tener el dominio y, sobre todo, también el conocimiento de lo que uno va a expresar. Entonces, yo empecé con todo este tema desde muy chiquita. Me preparé, yo soy originaria de la ciudad de Pachuca, Hidalgo. Me preparé en la escuela de un gran coach que respeto, admiro, aprecio y quiero muchísimo. Él se llama Álvaro Álvarez, él es la voz oficial de IEXA. Su escuela se llama, bueno, la Escuela Nacional de Locución. Entonces, ahí, pues, obviamente te dan las bases de aprender a hablar del público, al desenvolverte, de, bueno, un sinfín de cosas bien padres que, hoy en día, a pesar de que no te... A lo mejor ahorita yo no estoy como tan presente en los medios de comunicación, pero sí es algo que te va a servir en tu día a día, en la manera de cómo interactúes con los demás. Sí, eso es verdad, eso es verdad y yo creo que esa intriga quizás de la gente que dice, bueno, ahora mando, de pronto agarró a alguien de la nada y no, no es eso. Obviamente sabía de tu trabajo, sabía de la profesionalidad y el talento que tienes y creo que es importante, obviamente, como lo comentas, pues, también esa preparación, porque, claro, está dada las condiciones en que estamos platicando de estos temas, de la comunicación, del marketing, que no deja de ser interesante, o sea, cómo va ligada la mercadotecnia y la comunicación. Lo que comunicamos nosotros es la forma de vender, vender algo, imaginarnos algo, crear algo, cualquier cosa, pero todo está, es una codependencia increíblemente, pues, obsesiva o simplemente que está presente ahí, ¿no? Y yo creo que eso es importante. Ahora ya, una vez que se presentó aquí mi invitada, por supuesto, avanzando un poquito más en el tiempo, yo creo que hoy por hoy, creo que ya los medios tradicionales, y esto ya no es un secreto tampoco, ya tienden a ser como algo clásico. No quiere decir que no estén mal, no quiere decir que no tengan los medios o mecanismos para informar, porque yo creo que todo, todo se puede informar. La cuestión, y como recién lo comentamos hace un momento, puede ser para bien o para mal. Pero, a lo que yo quiero llegar es, el medio tradicional, en tu experiencia también, puede ser considerado todavía como ese juego, esa mezcla de mercadotecnia para quien desee tener ese negocio. Pues mira, la verdad, yo no quiero entrar en polémica, también con algunas personas que son colegas míos, en fin, pero de manera personal, Armando, yo sí te puedo compartir que, por todo esto que hemos atravesado de la pandemia, por el tema socioeconómico que hemos estado viviendo en los últimos meses, la factura económica que también se ha avecinado, y bueno, desde luego, sumándole el tema de la publicidad, la comunicación, el tema de cómo quererse vender ante el mercado, pues sí han cambiado, definitivamente han cambiado absolutamente. Yo soy más de la idea de que ya los medios tradicionales están siendo un poco obsoletos. ¿Cuáles son los medios tradicionales? Pues bueno, pues la tele, la radio, el periódico, revistas, en fin. Sin duda, yo lo respeto, y en algún momento de mi vida también estuve frente a una cámara, llegué a estar en televisión, que les agradezco muchísimo, ha sido una de las mejores experiencias de mi vida, ha sido tan apasionante, he aprendido muchísimo, y bueno, también en radio, que por supuesto, si en algún momento me llegan a hacer la invitación de regresar a tele, radio, en fin, pues por supuesto que lo haría, ¿no? Pero hablándolo de un tema, digamos, lo más comercial, sin duda no hay nada como el tema del internet. Medios digitales es lo de hoy. Entonces, yo sí podría a lo mejor darles como consejo a las personas o a los emprendedores que quieran vender más o cómo captar o llegar a su mercado meta, pues bueno, los medios tradicionales, aparte de ser que ya están pasando de moda, pues también son un poco más caros, y también después te ponen algunas condiciones. Sí, y a veces también. Y si tú vas a los medios alternos, y nuevos, como es el internet, todo el tema digital, pues uno es libre. Hasta el momento no hay censura. En algunos casos sí, ¿no? Sí, depende, depende. Pero viéndolo del tema comercial, exacto. Viéndolo del tema comercial, tú puedes hacer y deshacer. Y esa es la ventaja. Y también uno como emprendedor puede darse a conocer y puede llegar a un rango de personas más amplio que los medios tradicionales. Entonces, si tú me llegas a preguntar cuál prefiero para publicitarme, sin duda alguna, yo opto hoy en día por los medios digitales. Y más que la pandemia es lo que nos ha enseñado también. Sí, 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 claro. También por ese costo-beneficio que quisiera agregar y ya entrando en términos más de negocio, pues es una realidad. Al final yo creo que te puedes apoyar en algunas herramientas, algunas personas o personajes que han estado en la televisión y que de una otra manera también lo puedes ir adaptando hacia esta parte de hacer televisión de forma digital, que es donde se ha estado migrando. Y ya lo vemos con algunos personajes, digo, no por mencionar o traer nombres aquí de este tema, pero colosos de la comunicación como mismo Lores de Mola. Jamás yo pensé verlo fuera de su nido, nido obroso también, o la Anarraki. Exacto, tú lo has dicho. ¿Por qué esas grandes figuras o grandes exponentes del periodismo en grandes televisoras? ¿Por qué ahora optan por los medios digitales? ¿Por qué la comunicación, tanto el marketing, tanto la publicidad, pues van evolucionando? Y también es una realidad, y vuelvo a lo mismo, es una realidad que a través de todo lo que hemos pasado por la pandemia, es una realidad que eso nos ha enseñado a adaptarnos, a modificar y a revolucionar nuestros nuevos mecanismos de venta, de publicidad, de, en fin, más, bueno, repito, viéndolo de manera comercial. Entonces, yo se apuesto totalmente por los medios digitales, porque más aún, y como lo comentas, son más las personas que se están uniendo a estos medios. Sí, de una u otra forma, pues tenemos que estar vigentes. O sea, quien está en este ministerio, en este negocio, lo único y lo más que quiere, aprecia y valora es estar vigente. Quien no está vigente, bueno, pues obviamente tendrá otras razones y cada quien, esa es la decisión de cada persona. Pero yo creo que estamos tocando ya temas no sensibles, o sea, temas reales realmente, porque esos temas informativos, temas de aprendizaje que seguramente a la gente que nos está sintonizando y que nos va a escuchar, bueno, creo que es de utilidad al final entender en dónde estamos parados, qué estamos haciendo, qué se está dejando de hacer y cuáles son las tendencias de consumo. Lo definiría de esa manera. No hay otra palabra porque así está marcado. ¿Quién diría que probablemente las tendencias de consumo, volviendo en este concepto, pues es cíclico. Al final no sabemos si a lo mejor en 10 años todo migra otra vez a lo tradicional o nos quedamos igual y ya sé realmente algo, algo va a pasar. Lo cierto es, hoy el presente, diría Pat, es que estamos en esta era digital al 120% a más no poder y de una u otra forma a veces puede ser muy impersonal, pero también puede ser muy personal como esta comunicación que estamos realizando. Si no, quizás no hubiéramos mejorado establecer esta conexión. Exactamente. Y quizás sí, quizás sí, pero... Perdón que te interrumpa, Armando. Aparte de eso, ¿sabes qué es lo mejor de todo? Que la mayor parte de la población que tiene acceso al internet o redes sociales, pues es tan fácil que también pueden optar por los medios digitales. O sea, ya no es como unos cuantos o selectivos que pues tienen como el privilegio de poder publicitarse o estar vigentes, como lo dices, ¿no? Lo padre de todo esto es que cualquier persona lo puede hacer simplemente con un celular y listo. Y de alguna manera también que es algo padrísimo y que a mí me encanta. Es una manera, pues, un tanto hasta natural. Porque yo creo que hoy por hoy las personas lo que... La transparencia, ¿no? Sin etiquetas, esa parte que como... Que a lo mejor los medios antiguos nos pintaban como... O nos mentían o nos maquillaban cosas o tenía que ser todo cuadrado. Ahora, hoy por hoy las personas tenemos libertad de expresión de decir lo que nosotros queramos, de mantenernos de una manera transparente y natural. Y que para mí eso realmente vale más la pena que todo, ¿no? Ser como tú quieres ser y transmitirte y dar a conocer lo que tú quieras, así tan simple. Sí, y todo también va de la mano y complementando ese tema también del emprendimiento, pues, también con todas estas herramientas que venimos platicando y que no es nada nuevo tampoco, pues, creo que también eso permite al emprendedor dar su sello, darse en toda la plenitud, sea el servicio que sea, la empresa que quiera. Y yo creo que eso es muy importante también mencionarlo, porque ¿cuántas veces antes decías es que soy emprendedor y quiero vender tacos? Pues, bueno, aunque tú vendas tacos, a lo mejor la empresa también vende lo mismo, pero de este lado tú tienes tu propia creatividad y siempre se ha tenido. Obviamente no digo que no se tenga, pero creo que hoy por hoy se potencializa más esas habilidades, esos conocimientos. Y yo creo que al final todos buscamos, de una u otra manera, ser nuestro propio jefe, nuestro propio, no sé, nuestro propio líder, tal cual, ¿no? Y yo creo que todo eso va acompañado de esta revolución digital que estamos comentando y que muy seguramente todos estarán de acuerdo. Realmente hay un beneficio, hay contras como todo, pero al final hay más beneficios que contras realmente, ¿no? Entonces yo creo que es algo muy interesante y por eso yo creo que era importantísimo platicar contigo, dada la experiencia, dada las condiciones y que también es definitivamente el aprovechar las plataformas disponibles, ¿no? Y yo creo que eso también me quedo con esta reflexión y haciendo también una cintesis de toda esta charla para quien se está conectando, ¿cuánto es importante manejar la comunicación para bien o para lo que consideres más pertinente, ¿no? Pero al final todas son herramientas de comunicación. Todos estamos en constante proceso de venta, sea lo que sea que vendamos y que siempre, pues, debemos buscar el mostrar nuestro sello, no importa qué hagamos. Con esta reflexión me quedo de esta charla que he tenido hasta ahora contigo y la cual... Y sobre todo, aparte de lo que estás comentando, yo también antes de concluir y de finalizar, yo quisiera invitar a todas las personas que nos están viendo a que se atreven a hacer las cosas. Ahorita que estamos hablando del tema del emprendimiento y que yo creo que nos está faltando muchísimo tiempo para tocar varios temas porque realmente el tema del marketing es un mundo, el tema de los medios y comunicación es otro, el tema del deporte, que, bueno, no lo pudimos tocar y que yo espero que en otra siguiente transmisión lo podamos hacer con mayor calma y tocar la profundidad. Y, bueno, ahorita en el tema del emprendimiento, yo sí quisiera invitar a las personas de que si de verdad tienen ganas de hacer algo, lo hagan. A veces las personas se pausan por el miedo al que pasará, al miedo al que pasará. Así es. Pero si no tomas esa decisión de inicio, no vas a saber qué va a pasar. Digo, diría, se va a escuchar algo un poco triado, como dicen nuestros familiares. Él no, ya lo tienes asegurado. ¿Pero qué va a pasar si todo, si llega el sí, no? Entonces, pues hay que atreverse a estar del otro lado del miedo, que es algo padrísimo. Pero, bueno, Armando, yo te agradezco mucho la invitación y espero que tengamos otra transmisión en otro día para poder platicar más a profundidad. No, claro, y también agradecerte por tu tiempo, por tu espacio y complementando un poquito también ese tema del miedo. Yo creo que el no de esta charla tal vez ya estaba, pero fue por el sí y aquí estamos. Así que te agradezco también infinitamente esta oportunidad, este aprendizaje, que más que entrevista y que más que otra cosa, bueno, es eso, es un intercambio de puntos de vista basados en tu experiencia, basados en los temas y, como bien dices, es un mundo de información, pero quisimos tratar de acotarlo y de llegar al punto principal. Así que, pues que tengan un excelente día y todos estar en comunicación efectiva, no destructiva, siempre es así, siempre debe ser así, constructiva. Claro que sí. Pues muchísimas gracias y bueno, a toda tu audiencia, también les agradezco mucho y nos estamos viendo muy pronto. Gracias. Bonito día. Bye. Bye. Bye.